Detente un instante, tan solo admírala. Advierte cómo su cuerpo flota lánguido en el aire, proyectado sobre el manto de luz dorada que perecerá, como cada día, sobre estos girasoles que ya le dan la espalda al tiempo. Este es el baile de unas manos que saben cómo sentir con suavidad el frío del metal, de unos pies que flotan ingrávidos tratando de no acariciar el suelo. Este es el baile ancestral que nació en la India, que fue danza de guerreros, una danza hoy heredada que ha perdurado en el tiempo para enseñarnos, como tantas otras artes, el significado de lo bello, de lo inmarcesible. Obsérvala, posa tu mirada sobre ella, porque has de saber que mientras ahí fuera continúa girando el mundo ella persiste, volteándose, proclamándose libre e intocable, porque lo que a los ojos puede parecerle una simple danza, para ella tiene el significado de aprender a amarse. Porque el pole dance no nació para deleitar a unos ojos que son ajenos, no se concibió en ninguna de esas noches plenas de humo y libertinaje, y tampoco se creó para gustar. Sus manos continúan flotando, y sus ojos se entrecierran delicados. Has de entenderlo, ella se siente fuerte, como la roca, ágil como el felino, confiada como el guerrero. Es por eso que sé con seguridad lo a salvo que se siente aquí arriba, rodeando con sus brazos el sol que se desvanece despacio sobre este crepúsculo amarillo. Tan solo admírala, te lo ruego. Una última vez, la libertad titila en sus ojos, en las oscilaciones de su cuerpo, dibujándose en las yemas de sus dedos, que se aprenden con fuerza sobre el metal. Y es que ella sabe que la única manera de ser libre es también ser consciente. Es por eso que ella no puede ser, ahora mismo, más que eterno.